Acaba de llegar un video, es un video, entonces, Luis, vamos a ampliar, vamos a pasar en limpio la información. Lo habíamos adelantado, recuerdo, días pasados, creo que antes de ayer, al final de un programa, que dije, ¿hay video? Sí, pero claro, como siempre decimos, si hay video, hay foto, no, digamos, bueno, a vos te había llegado que había video, pero es diferente cuando el video llega y cuando lo podemos ver, y es que es complicado. ¿Cuánto dura el video, Luis? El video dura exactamente un minuto, doce segundos, es un recorrido, es un recorrido. ¿Dónde se sitúa el video? El video se sitúa en un pasillo, tengo entendido que es planta baja de este hospital, no es ni en una terapia, ni en un set médico, ni mucho menos. ¿Hay contacto físico? No. Perdón por lo que vi, no, contacto físico no hay. ¿Pero hablan esos cuerpos? Hablan y habla una de las personas y se la ve hablando y la otra gesticula. Perdón por la pregunta, dijiste que era el tema de la nata, ¿se lo ve al protagonista, se lo ve a Jorge la nata? No. No, 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 no. Está bien la aclaración porque ha habido casos, recuerdo casos emblemáticos desde Balvin hasta Javier Portales, donde se han filtrado imágenes que no es el caso. Vamos a contar entonces, ¿quiénes son los protagonistas de este video? Quienes se ven son Elba Marcovecchio, esposa de la nata, y quien estaría atrás por el estilo del peinado, por el perfil de la cara, sería la hija mayor de Jorge. Perdón, Bárbara, ¿hay improperios en el video? Buen punto, ¿sabés por qué? Hay gestos, hay insultos. Gestos hay, pero sumás un dato importante, es un video grabando un recorrido que no registra un sonido reconocible. Claro. No es de una cámara de seguridad, también hay que decirlo, porque si no implicaría un compromiso y una responsabilidad. De lugar. ¿Y lo graba a otras personas? ¿Eh? ¿Un tercero lo graba? En... No. ¿Había más personas en el pasillo? Sí. ¿Mucha gente había? Dos se ven, de fondo. ¿A qué hora fue esto? Porque es un hospital transitado, digamos. Mirá, no identifica, no identifica, sé que no fue la última semana, me hablan de algo más de 10 días. Ah, ok. En algún momento también vos, Diego, habías consultado a Bárbara. Para cruzar, hubo dos situaciones, al menos que me enteré yo, que se cruzaron Bárbara con Elba, ¿no? La mujer de la nata. Una fue una discusión fuerte, una discusión fuerte, que terminó obviamente mal. Sí, sí, sí. Y otra situación, la más reciente, donde Bárbara la corre a Elba pidiéndole hablar y Elba la ignora. Esta sería la situación, por lo que deduzco, es un recorrido, es Elba con una mano en alto, moviéndola, como no queriendo escuchar a quien viene atrás hablándole. Sí, sí, sí. Como parándola, como... Parándola, como no queriendo escuchar, ¿viste? Cuando moves la mano diciendo, no me importa lo que tengas que decir. Claro, lo que pasa es que tenemos que hacer una libre interpretación con los peligros que eso implica. Porque no tiene audio. No tiene audio. Sí, perdón. Si lo ves, claramente no es que está saludando a alguien. No. Está parando una situación o unos gritos. No, claramente no está... A ver, no está en un concurso de belleza para hacer el 8 horizontal mirando adelante. Está saludando a alguien. Lo que supongo es que está rechazando lo que le está diciendo Vargas. Pero ¿qué es lo que tiene el misterioso que no se puede ver en el video? Aparte no entiendo. Claro, yo me apoyo en uno de los mandamientos de Jorge Lanata como periodista. Él se mete con el tema de la salud, con los temas de las internas personales. Yo no veo por qué no se puede demostrar algo que él, estando bien, mostraría. No, pero además, si no es un buen músculo. Pero perdón, si no es una grabación de cámaras de seguridad de un lugar privado. Si es una tercera persona que estaba allí, digo, y grabó una situación como espectador. Digo, ¿por qué no se puede mostrar? Hay un motivo, pero no lo voy a decir al aire. Salvo que lo haya hecho una tercera persona, pero para perjudicar a alguna de las dos. Que estaba acompañando, ¿es así? ¿A quién acompañaba a alguien? Esa es una buena pregunta. Y claro, ¿quién sale perdiendo? ¿A quién beneficia y a quién perjudica este video? Según se vea, porque en este terreno de las hipótesis y la interpretación... ¿Pero por qué beneficiar o perjudicar? Está siendo la narrativa de un hecho de actualidad, algo que está ocurriendo. A ver, te escribí la realidad. No es que te hagas a favor del poder, te estás escribiendo. Bueno, muchas veces te llegan cosas que son intencionadas. Para un lado y para el otro. Acá hay una guerra. Según como no leas, sí. Acá hay una guerra. Acá hay una guerra. Entre las hijas de la nata. Sí, acá hay una guerra. Y elba, hay una guerra. Está el diálogo cortado. Y yo creo que las tres están esperando que la nata se reponga para que baje el martillo y sanje la discusión por un lado o por el otro. Si te lo manda alguien de parte de Elba, por ejemplo, para mostrar que Elba estaba en el lugar. Cuando las hijas dicen que no está, la favorece a Elba. Si otros quieren ver que se peleaban y que no tenía la hija. Está bien, Rojo, pero hay que ver cuál es la gestualidad que se muestra en ese video. Vamos entonces, no lo vamos a mostrar por ahora el video, por ahora no lo vamos a mostrar. Vamos a contar exactamente qué es lo que sucede en esas imágenes. Vamos, Luis. Hay un recorrido. Vamos a situarnos. Es un pasillo ancho. Supongo por eso que sería en la planta baja. No conozco el primer piso ni el ala donde está internado Jorge Lanata. Por eso presupongo que es en la planta baja. Un recorrido que sale de una puerta, atraviesa un pasillo y por la luz que ingresa, intuyo que es la salida del hospital italiano. Tiene cuatro entradas importantes. Sería una de ellas. ¿Quién sale? Elba sale. Sale Elba. Por eso digo, depende de la interpretación. Por eso, si yo digo, en un momento crítico de un ser humano que se debate entre la vida y la muerte, la esposa actual niega la palabra a la hija mayor, hay un valor interpretativo. Pero ponenos, Luis, por favor, el punto de vista que tanto la audiencia como nosotros deberíamos tener al ver el video. Nosotros, como espectadores, vemos salir a Elba, camina, 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 levanta la mano y se va. Con una mano en alto, en ningún momento gira en este recorrido, en este trayecto, en ningún momento gira y hace un cruce de palabras con Bárbara. Por eso digo que, intuyendo por lo que dijo Diego, no sería ese cruce fuerte que tuvieron, donde se cruzaron palabras y acusaciones, sino sería un... Ahora no puedo, ahora no puedo. No, es ofendida. Es de ofendida, de con vos no voy a hablar. No voy a hablar con vos. Esa es la actitud. Yo me pregunto, a ver, ¿qué le puede pasar a una persona para no querer hablar con otra en una situación tan delicada de Jorge Lanata, cuando estás en un lugar público donde hay otras personas que están viendo las situaciones y no corres riesgo de que suceda nada? Bueno, yo tengo una explicación. A ver, ¿cuál es? Yo tengo una explicación. Y lo hablé con Elba. Yo hablé con las dos partes, acá no hay partidismo. Yo no hago partidismo, yo hago periodismo, hablo con las dos partes, sea en este tema, que quizá es un poco más superficial o en algún tema más denso. Pero todos consultamos a las dos. Sobre todo porque lo conozco. Perdón, todos consultamos a las dos. De hecho, a ver. Que esas personas decidan no responderle a todos y que respondan a vos. De hecho, acá, Damián Rojo, siempre tiene la palabra de Elba Marcovecchio. No sé si tenemos algo ahora para sumar. Rojo, vos avisanos. Le escribí cuando estaba entrando al canal y no tuve respuesta. Totalmente. Y con la hija de Lanata, a mí me encantaría poder hablar. Me encantaría. Habla respecto a la salud de su papá. No hay novedades acerca de la salud de Lanata, del traslado. Así que nada que decir del lado de Bárbara Lanata. Lo que yo recuerdo, y porque lo hablé con Elba, es que ella en su momento estaba muy, muy enojada porque se había sentido desautorizada. Porque se estaban metiendo en cuestiones que ella, como esposa de Lanata, consideraba que debía manejar. Ejemplo, dar información pública acerca del estado de salud de Lanata. Perdón, le quiero pedir a la producción la foto en donde aparecen las dos hijas de Lanata, porque quiero ver cuál es, Bárbara. En el casamiento. En el casamiento. Perfecto. Sí, sí, pero nada, para poder visualizarla. Tiene una presión más seria. Perdón, vos decís, se siente desautorizada. La otra persona que también quiere brindar información o dar información es la hija, ¿eh? No es una... O sea, estamos hablando de sangre de Jorge Lanata. Claro, Dani, ¿qué pasó? Dan un parte médico, ayúdame, Dami. Me parece que es demasiado decir, sentirse desautorizada. No hay otra cosa que esto que te voy a contar. A ver, pone una información, Elba Marcovecchio, con el parte oficial del Hospital Italiano, más algún comentario personal, lo comparten en sus redes. Y a continuación, hacen un posteo las hijas bajándole el precio al parte o a la información que había dado Elba, como diciendo, no, está mucho mejor. Y tras cartón, Elba Marcovecchio pone la pura verdad o algo así. Y pone otro pérdido con la información de la cara. Esa, exacto. La de la izquierda, la mayor. Perfecto. 36 años. Pero Cora, para contestarte a lo tuyo, es cierto lo que decís en un contexto normal de una relación normal. No es que se están peleando ahora que el padre está mal. Hace 3, 4 años que vienen mal. Ya lo sé, pero ¿sabés qué? Y el padre decidió dejarle el poder a una de decisión. Justamente, esta no es cualquier situación, no. No es cualquier situación. Claro, pero como ya llegan mal. No es como la situación que llevaban antes. Esta es otra situación. Estamos de acuerdo. Y como es otra situación, tienen que ceder un poquito. Un poquito de los dos lados y tomar conciencia que es otra situación. Cora, esta situación la están viviendo hace 2 años. No, no, no. Con gravedades más importantes todavía. No, no, no. Esto se trata de una intervención. El estado de salud de Jorge, perdoname, pero estuvo peor que ahora. Está bien, pero ¿sabés cuál es el tema? Que ahora, hace 80 días que está internado en un mismo lugar, que están viendo por un traslado. Y Jorge no se está expresando porque no puede hacerlo, entonces. Antes tampoco, Cora. Pero ya pasó lo de antes, ya estamos en este momento. Está bien, pero ya vivieron estas situaciones y siempre las manejó él. Pero nunca llegó a este extremo. No, vos ya lo vivieron, pero nunca llegó a este extremo. Dos cosas para agregar. Por un lado, tengo entendido, y hoy creo que también lo dijo Laura Uffal, que hay un compás de espera, hay una zona de paz que en este momento están atravesando. Y creo que tocaron con el dedo alguna llaga cuando muestran un intercambio con un tal Facundo hablando de los cuadros. El tercero insistía con los cuadros. Perdón, termino esto. El señor González Oro, en vivo, en este programa, ayer, dijo que en Punta del Este los tiene apoyados en el piso de la cantidad de cuadros que tiene. Igual que acá. Y no estamos hablando de láminas que uno compra en un shopping. Estamos hablando de cuadros con firma propia. Y certificados que desaparecieron algunos. O sea, estamos hablando de que la Nata está luchando por su vida y algunos no están donde tendrían que estar. De paz acá no hay nada. Te veo haciendo no con la cabeza. No, no, porque Luisa habla de cierta... Es lo que dijo Uffal hoy. No, no la escuché a Laura. Laura dijo eso. Pero si dijo que la palabra paz, esto es una guerra declarada y no empezó ahora, empezó hace mucho. Lo que pasa es que cuando la cosa se pone densa o que tienen que tomar decisiones por, en este caso, la Nata, y bueno, ahí se enfrentan las cosas con las hijas. No tregua, Diego. Quizás no se ha pasado. Está todo mal desde primera hora. Una pequeña tregua, quizás. No, no hay ninguna tregua de nada. Pero se lo merece la Nata porque están todos comunicándolo. Pero discúlpeme, estamos hablando de un cuadro médico, de internación, terapia intensiva, cuadros neurológicos, tabaquismo, problemas renales, un tema respiratorio, de 500 quilombos de salud y estamos pendientes de los cuadros. Déjese de joder. Más que nunca. Déjese de joder. Nosotros no. Nosotros estamos pendientes de los cuadros. Y bueno, lo único que escucho, en lugar de preocuparse de la salud de la Nata, que está internado. Pero ¿por qué? Bueno, entonces, bueno, vamos a ver cuánto está en la parte inmobiliaria, cuántos autos hay, cuánto se facturó. Sí, hablamos de millones de dólares. Pero Luis, pará, te sumo algo. Tristemente, y a muchos nos ha pasado en algún momento crítico de un ser querido, hay que tomar decisiones frías y antipáticas en momentos críticos donde es esa línea, ¿no? Ese timeline entre la vida y la muerte. Es muy antipático decirlo al aire, pero alguien tiene que tomar esas decisiones. Arrancamos el programa de hoy con la información que llegaba, justo arrancábamos el programa. Un video en donde se puede ver a la señora Elba Marcovecchio y a Bárbara, la hija mayor de Jorge la Nata, en una especie de discusión a la salida del hospital en donde está internado Jorge la Nata. Este es un video que nos dicen que llegó o que se realizó hace aproximadamente 10 días. Exacto. No es de ayer o de antes de ayer. Y es un video sin sonido. Qué sé yo, acá decidimos en la producción no compartirlo porque nada, como no tiene sonido no se puede interpretar exactamente qué fue lo que pasó. Entonces decidimos no compartirlo con la audiencia, pero sí estamos contando lo que esos cuerpos de alguna manera manifiestan. ¿Por qué no lo mostramos? Simple, porque es un hecho que sucedió dentro de un hospital en donde cientos de personas están luchando por sus vidas y es una situación delicada. Pero sí te contamos lo que pasa en ese video, que no es que se agarran de las mechas Bárbara y Elba. No, pero sí hay como una especie de enfrentamiento, una fuerte tensión y no sé qué más querés agregar. Y además me parece, Karina, que tiene que ver con el buen gusto, porque daría letra al espectador que nos está viendo. ¿Por qué? Porque en el imaginario de todos nosotros, cuando alguien está al borde de la muerte, lo que menos cree es que una actual pareja de que esa persona que está en estado crítico puede llegar a pelearse. Ni vos te lo crees, Bremer. Ni vos te crees lo que estás diciendo. Disculpame una cosa. Yo me lo creo, por eso lo digo. ¿Por qué no le dejan a la gente que evalúe qué situación están los cuerpos ahí y hablando? Porque no es un cabido abierto. Déjense bromar. Nunca te guardaste. Desde que empezó el programa estamos hablando de esto. Nunca te guardaste una imagen. De los cuadros. ¿Qué tenés? ¿Se llevó el cuadro? ¿El otro al marco? Déjense bromar. ¿Cuál es el problema periódico? Dame el video, vamos a ver. Luis, vos tampoco te crees lo que estás diciendo. Perdón, vos tampoco te crees lo que estás diciendo. Porque vos varias veces dijiste que te guardaste imágenes y que no pasaste imágenes a nadie. Pero por supuesto, pero no lo salgo a vender, ¿eh? ¿Vos sabés cuáles son las imágenes que yo estoy guardando de algo? Nunca las dijiste. Nunca las dije. Nunca las dije. Las cosas que tengo, las tengo. Y si son jodidas, me las guardo en una escribanita. Ah, cubrís gente. Bien, los cubrís. Acá lo mostramos. No, bueno, vos... Acá lo, y si no lo mostramos, lo contamos. Bueno, bueno, vos lo tenés que contamos. Porque mostrá esto, no tengo amigos. ¿Por qué le mostrá esto? Esta imagen, además, va en correlato de lo que le dijo la misma Bárbara Diego. No es que está descubriendo algo que podría ser un peligro público o una denuncia que debería hacerse. Está ratificando lo que le dijo Bárbara Diego. Así que no estamos inventando la pólvora. Lo que digo es muy impactante ver en imágenes a la actual pareja de la nata con la hija mayor corriéndola atrás y ella moviendo la mano. Somos periodistas, no amiguistas. Hay muchos que laburan de amiguistas. Yo no laburo. Yo no laburo de amiguistas. Yo laburo de periodistas. Si me llega algo que habla mal en contra de las hijas, porque hasta ahora, bueno, me llega la información de parte de Bárbara. En algún momento me aceptó hablar conmigo y que yo comunique lo que ella quería decir. Perdón, son ellas las que exponen la miseria. Elba me habló, me dice esto decirlo, yo lo digo. Perdóname, son ellas quienes exponen sus miserias o sus falencias. O sea, tendrían que estar pensando simplemente en Jorge la nata. Pero es la vida misma, no son falencias, Guille. Está bien. Es la vida y le pasa a cualquiera si está pasando por la situación de me internan a mi papá o me internan a mi esposo y mi papá tiene una esposa nueva o mi marido tiene hijas de un anterior matrimonio que se cree con el mismo derecho que yo y lo tiene. Yo me morí y mi marido o mi novio, quien es el que tiene la potestad, tuvo que hacer todo el camino correctamente para que yo pueda tener todo ese proceso en paz. Entonces, ni mi vieja, ni mi hermano, ni mis tíos se metieron en... Pero justo te habrá tomado buena diferencia. Yo lo decidí. ¿Cómo fue eso? Estaba yo internado en Filoquieto el año pasado que tuve esa neumonía bilateral, que lo conté acá en este programa, en donde tuve tres infartos y literalmente me morí. Quien tuvo que tomar la decisión es la persona con quien yo tengo el concubinato, que es mi marido, mi novio Ramiro. Entonces, aun cuando mi madre pataleó... ¿Y qué decisiones tenía que tomar él? Si podía recibir visitas en diferentes horarios, si tenían o no, que en algún momento desconectarme, él tenía la potestad... ¿Podía estar en contra de tu familia para tomar esa decisión? Mi familia estaba en contra. Y bueno... Y sin embargo, la decisión... Pero hay un papel... ¿Cómo él? Claro. Yo no firmé nada. Pero no, tenías unión civil. La unión civil le delega esa potestad a tu concubino. Claro, él le evita. Perdón, si es claro y concreto, ¿por qué no seguimos ese proceso? Perdón, Guille, no. ¿Por qué están todos ladrándose entre vos? Pero hay un elemento que vos no tenés. Pero, Guille, también se puede sentar a charlar. No, no. Hay un elemento que vos no tenés y son hijos. Porque los hijos tienen un derecho a heredar. Pero en la herencia, con la nata, bien. Tienen el derecho al patrimonio... Pero con la nata vos no, no. Y si en una situación crítica ven que están tocando sus intereses... Está bien, Diego, pero yo te pregunto algo. O le llegas a versión... Diego, si la nata ahora sale bien y está consciente, ve todo lo que pasó y decide... Le doy todo a él, va. No me gustó lo que hicieron visitar. No puede, no puede. ¿Qué no puede? Decide él. Todos somos hijos. Le regala los cuadros. No puede. ¿Pero cómo no puede regalarle sus cuadros? Por ley, no podés. Pero, a ver... Chicos, le corresponde lo que le corresponde a los hijos. Pero no está enserando a nadie. Le regala sus cuadros. No, pero... Son sus cuadros. No, 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 pará. No podés. Cuando tenés el poder de una persona, se puede comprobar que hay una maniobra, que no es el caso, y espero que no lo sea, de insolventar antes de una situación crítica. Y eso sería judicializable. Hay que dar explicaciones. Por eso digo que no, con paz de espera. No, chicos, yo digo, la nata está bien, sale de alta, vuelve a su casa, hace una cena para amigos, vas vos, te regala un cuadro, vas vos, te regala otro, ¿cómo no puede? ¿Cómo no va a poder regalar sus cosas? La nata. Y la nata, estoy diciendo. Perfectamente, perfectamente, perfectamente. Sí, no, está bien lo que está diciendo. ¿Qué es esto de los hijos? Los hijos cuando se mueran, no. Pero él va a no. ¿Qué es que me hablan? Pero la nata en este momento no puede tomar esas decisiones. Por eso estoy diciendo, supongamos que la nata queda bien, sale bien. En Navidad quiere festejar Navidad y regalar todos sus cuadros a Elba. La discusión es otra. En vida puede. Obvio que puede. La discusión es otra. La discusión es... La discusión es... La discusión es... Elba tendría un poder, así por lo menos lo expresó, firmado por la nata, un poder, entiendo, para manejar su patrimonio o plenipotenciario, para firmar por la nata cualquier cosa. Ahora, la pregunta, ¿puede hacer cualquier cosa, ejemplo, vender todos los cuadros de la nata y vender poco la plata? Depende de lo que diga el poder, Diego. No, porque no lo puede hacer, tiene que tener coherencia lo que haga, tiene que dar explicaciones. No es la nata, es un poder. Claro, claro. Recordemos qué fue lo que pasó, porque todo esto surgió porque desaparecieron algunos cuadros, ¿es así? No, los certificados. Los certificados de autenticidad. Y eso llevó a un intercambio que también fue público, que lo mostró Uffal, entre un tal Facundo y Elba Marcovecchio, solicitando esos certificados que dan validez y además valor, porque gracias a esos certificados... Facundo es el secretario de la nata. No sé, podemos inferir que lo sea. ¿Nadie sabe quién es Facundo? Pregunto, desconozco. ¿Quién es Facundo? Es el hombre con el que cruzó mensajes Elba y mostró Uffal, yo no lo vi los mensajes. Claro, salieron intrusos, chicos. Pero donde hablaron acerca del intercambio de estos certificados, o era Elba preguntándole a Facundo dónde estaban los certificados. Era Facundo preguntándole a Elba respecto de estos certificados. Vuelvo al punto de lo que dijo Oro, no es una lámina de Nueva York que uno pone en el fondo de dos ambientes. Hablamos de decenas de cuadros, tan solo por tres. Y hace algunos años tuvo Jorge un inconveniente porque eran cuadros truchos y litigó por 150 mil dólares, que era el valor de estos cuadros, que serían los de menor valor. Hay algo claro, la nata ahorra en cuadros. Claro. Porque ahí no la tiene, ¿verdad? En cuadros. ¿Por qué teníamos hablando de plata? En este caso donde descubre... Porque desaparecieron los certificados, dice. Cuando descubre la nata que esos cuadros eran truchos es porque se quiere vender dos o tres cuadros que había comprado hacía tres años. Obviamente que se ve que necesitaba plata, vende los cuadros. Tiene plata, ahorra la guarda abajo del colchón, no, va y compra cuadros. Claro, pero es un mecanismo de ahorro, hay mucha plata en cuadros. Ahora, yo digo... Perdón, en este momento, hoy, que te quieran comprar un cuadro, es casi un milagro. Porque en esta época la gente no tiene para gastar un sope, digamos. Algunos sí, algunos sí. Bueno, pero, a ver. Es la oportunidad, ¿eh? Es la oportunidad. Eso y pacha, no voy a caer en ese caso, que es un caso muy tratado por los periodistas políticos. Hubo dos políticos en funciones, hace algunos años, que tenían compras extraordinarias en cuadros. ¿Cuándo se compran cuando tienen el menor valor? ¿Cuándo se venden o dónde? ¿Afuera o cuando tienen el mayor valor acá? Bueno, compra cuadros de 2.500 dólares, a los que nos enteramos con la causa de los cuadros más justo, 40, 50 mil dólares en una sola compra. Yo puedo, perdón, puedo sugerir que dejemos el plano materialista de lado y nos concentremos en la humanidad, porque estamos hablando de una figura, de una persona que está con su salud muy reciente. Bueno, y yendo a la humanidad, yendo a la humanidad, yendo a la humanidad... Pero no les quito a la humanidad. No, no, perdón, perdón. Pero digo, ¿por qué siempre hablamos de la guita? Perfecto. Ah, bueno, pero hablando de la humanidad, recordemos, recordemos... Que justamente todo esto surge por el movimiento, por la desaparición de los artificados en un momento donde la nata no... Cuidate con el principito, allá, leí. Pero yendo a lo humano, recordemos que ayer, para el negro oro, Elba es la marcovecchia. La marcovecchia. Y así está el grupo, porque acá, si, no sé, fingimos demencia, que no está todo mal entre ellos, desde hace tiempo vamos a discutir una cosa. En una familia, y más en una familia ensamblada y numerosa, que lo dice alguien, que tiene 11 tíos por parte de padre, 11 tíos por parte de madre. Imaginate lo que ha sido mi juventud, acompañando internaciones, acompañando geriátricos. Y estos quilombo seguro que estaban. Y bueno, muchas veces la familia dice, hay que ir para allá, y aparece un loco como yo, que agarraba y sacaba a sus tíos de los geriátricos y se los llevaba a vivir a la casa. Hay dos bandos. Y yo, vos, te vas a hacer cargo. Y puteaba. Y bueno. Pero, a ver, si me ponían un video, iba a encontrar situaciones como esta. Este y el de Maradona son idénticos. Exactamente. Hay dos bandos. Hay dos bandos. Un bando de la gente, el mundo de la nata, o como quieran llamarlo, mundo de la nata, Marco Bello. Los de siempre y los de ahora. No, dos bandos. Unos que dicen, desde que está con Elba, la nata está mejor. Sí. Y otro que dice, desde que está con Elba, no nos van a ir ahora, los está alejando. Lo está alejando de todos. En este caso, las hijas y sus ex abonan esa tesis. Bueno, pero lo eligió la nata de eso. Distancia de la nata. Bueno, pero por eso Elba le escribe a Damián. Él está con Elba y empieza a dejar de lado a los que también no estaban tan bien. Damián, Elba no te escribió a vos. Elba te escribió a vos diciendo, te escribo. No, yo lo escribí a ella. Bueno, y te respondió. Sí. Porque, ¿cuál es el fantasma de Elba? Me están haciendo quedar como la peor de todas o la que le está comiendo el bolsillo al marido. Lo último que me puso es, estoy agotada, no quiero hablar más, hace un par de días. La verdad es que...